Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, una producción de Sinapred orientado al fortalecimiento de una cultura de prevención, previsión y preparación en nuestras familias nicaragüenses. Hoy estaremos conversando con nuestro invitado acerca de los puestos de mando municipales y comunitarios, estos cómo se han venido organizando, activando al momento de una emergencia. Para hablar más acerca de este tema hoy nos acompaña Gabriel Paredes, director de preparación para la respuesta ante emergencias de Sinapred, que nos va a estar brindando todos los detalles en este tema. Bienvenido, Gabriel. Mucho gusto, Excelencia. Gabriel, quisiera que habláramos, verdad, para nuestros amigos y amigas televidentes en cuanto a cómo están conformados y organizados los puestos de mando municipales y comunitarios. Bueno, a nivel nacional tenemos 153 municipios, los cuales dentro de los centros de operaciones de desastres se han organizado los puestos de mando, que son los espacios donde todos los comités o los miembros que integran los comités municipales se disponen a hacer roles de turno dentro de un sistema de prevención que se ha creado, que te permite anticiparte a acciones que permitan la protección de las familias nicaragüenses. Entonces, a nivel nacional tenemos 153 puestos de mando, a nivel departamental tenemos 15 puestos de mando en los departamentos y dos puestos de mando en las regiones, y a nivel nacional también tenemos los puestos de mando que son con los que se articulan todas estas expresiones de puestos de mando. ¿Cuáles estarían siendo, Gabriel, las funciones principales de estos puestos de mando? Mira, los puestos de mando han sido diseñados exactamente para vigilar todos aquellos fenómenos que puedan poner en riesgo la seguridad de las familias nicaragüenses, ya sean fenómenos de orden geológico, meteorológico, hidrometeorológico, también fenómenos sociales. Entonces, la principal función de los puestos de mando es hacer uso de plataformas nacionales e internacionales que están disponibles por nuestras instituciones de gobierno, por SINAPRE, por el INETER, verdad, que es la institución especializada de la vigilancia de los fenómenos naturales, pero que también tienen organizado las libretas de contacto, las libretas de las instituciones en cada uno de sus territorios que permiten desencadenar. El puesto de mando es como el que desencadena la respuesta ante un fenómeno que se identifique que está por impactar en un territorio o que ya ha impactado en un territorio. Entonces, es el responsable de estar vigilando esas 24 horas cualquier fenómeno a nivel nacional, dependiendo, lógicamente, de su expresión territorial. O sea, si son puestos de mando municipales, pues están pendientes de todos aquellos fenómenos que pueden incidir en su municipio, si son departamentales, de igual manera, y si es el nacional, pues que tiene que ver mucho con todo el territorio nacional y todos los fenómenos que pueden poner en riesgo la seguridad de la familia. ¿En dónde pudiéramos denotar la presencia de todos estos puestos de mando y cómo ha fortalecido esta labor en la gestión del riesgo? Pues, nosotros desde la co-dirección de SINAPRE hemos desarrollado múltiples capacitaciones que han venido a fortalecer las capacidades de los puestos de mando, desde las conceptualizaciones de un puesto de mando, quiénes deben de integrarlo, de quién es la responsabilidad, qué responsabilidad tenemos. Pero también dentro de los puestos de mando hay un sinnúmero de instrumentos que permiten ordenar la respuesta anticipada o la respuesta oportuna a la hora de una emergencia, que son los protocolos de actuación. Entonces, en los puestos de mando tenemos las plataformas de monitoreo de fenómenos, pero también tenemos el actuar a través de flujos, de flujogramas, a través de estos protocolos, libretes de emergencia, que nos permiten responder de manera inmediata y oportuna para darle esa seguridad a las familias. Entonces, se han diseñado a través del Plan Nacional de Capacitación que desarrolla SINAPRE como sistema, porque nosotros multiplicamos a un nivel, pero hay un efecto rebote, un efecto cascada, donde después los departamentos transfieren ese conocimiento a los municipios para la organización de los puestos de mando a nivel territorial. En este caso, el fortalecimiento técnico que han tenido, ¿cómo ha sido la experiencia a través de todos estos años? Bueno, muy bueno. Fíjate que en el 2017 nosotros iniciamos por un diagnóstico a nivel nacional de los puestos de mando. ¿Qué puestos de mando estaban fortalecidos? ¿Qué puestos de mando estaban bien organizados? Pero, lógicamente, iniciamos con un proceso de formación, ¿verdad? Y después fuimos viendo un poco más allá de los puestos de mando. Encontramos, tal vez, puestos de mando de que los espacios con los instrumentos para el monitoreo y para la respuesta, como son los protocolos, no contaban con ellos. Entonces, se han elaborado desde la codirección guías que les permitan organizar esos protocolos, guías que les permitan saber qué páginas son las que yo puedo monitorear o cómo monitoreo un fenómeno. Y cómo también, lógicamente, en los procesos de capacitación sobre la gestión para la reducción de riesgos, donde tenemos componentes de las amenazas, los componentes de las amenazas, también les permite saber qué impacto podría tener cada uno de estos fenómenos. Pero no solo ahí, ese fue un diagnóstico que hicimos en el 2017 a través de los puestos de mando. Y ya en el 2020, poshuracán Eta y Yota, desencadenamos un proceso de fortalecimiento de puestos de mando, haciendo entrega de más de 50 equipos para monitoreo de los puestos de mando. Y vamos por fase, pues queremos continuar. Y también tenemos conocimiento que a nivel de las alcaldías, a nivel de las instituciones, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se están fortaleciendo en la instrumentalización dentro de los puestos de mando y también el fortalecimiento de las herramientas de trabajo que hay en cada uno de ellos. Entonces, hay atenciones a nivel nacional, hay atención a nivel departamental, a nivel municipal, orientadas al fortalecimiento de estos puestos de mando. Y es que la activación de estos puestos de mando debe ser efectiva, ¿verdad?, al momento de una emergencia. ¿Cómo ha sido esa articulación con el nivel central? Claro. Entonces, en primer lugar, cuando vos identificas en un puesto de mando el impacto de un fenómeno o el posible impacto de un fenómeno, entonces vos verificas con los territorios si ese fenómeno, porque lo podés haber percibido en una plataforma nacional o internacional, pero verificas cuál fue el impacto en el territorio. ¿Cómo lo haces? Dependiendo de tu expresión de atención, pues si vos sos un puesto de mando con una competencia nacional, pues entonces tu primer nivel de atención es el nivel departamental, ¿verdad? Con el nivel departamental verificas, confirmas si el fenómeno tuvo algún impacto, ya sea en la infraestructura, en las telecomunicaciones, en el sector educación, en el sector salud, en las familias directamente, pues en la vida, que es lo primero que nosotros, por lo primero que preguntamos en la vida, ¿qué impacto tuvo si tenemos personas lesionadas o fallecidas en el territorio? Pero si sos un puesto de mando a nivel departamental, tu primer nivel de atención es el municipio. Y los municipios, su primer nivel de atención son las comunidades. A través del liderazgo comunitario, ellos verifican, confirman si se sintió el evento, si está ocurriendo el evento, qué impacto está teniendo, cómo está afectando a la población o si no está teniendo ninguna afectación. Y dependiendo de eso, ¿verdad? Y cómo, qué tipo de fenómeno es y qué tipo de impacto está teniendo en la sociedad, se busca la articulación interinstitucional. O sea, si es un problema que está afectando directamente la vida de las personas, con los primeros que articulan los puestos de mando, con nuestras instituciones de primera respuesta, si es para darle protección, para ir a atender a un herido, o evacuar a familias, nuestras instituciones de primera respuesta son con las que articulamos. Entonces, en primer lugar, verificas el impacto del fenómeno, tabuladas, procesadas, y ahí identificando qué tipo de impacto es, vos identificas qué tipo de respuesta puede darle. Y a través de los puestos de mando es que se hace todo este proceso de articulación y también donde se activan los planes de aviso. Si es un evento que se requiere una respuesta de sistema, entonces a través de los puestos de mando, lógicamente con la autorización de nuestras autoridades, ya sean municipales, departamentales o nacionales, se activa el plan de aviso y se empieza a llamar a todo el sistema nacional o al sistema municipal, departamental, para la atención de esa emergencia. Entonces, ahí verificamos fenómenos, pero también atendemos dependiendo del proceso de verificación del impacto del fenómeno. Gabriel, para ir finalizando, un mensaje acerca de la importancia de estar organizados, ¿verdad? Y, por supuesto, la respuesta efectiva que desde un puesto de mando se pueden desarrollar estas funciones tan importantes para la gestión del riesgo. Pues el mensaje es de que sigamos a nivel de instituciones de gobierno, preparándonos, estudiando, compartiendo conocimientos con los distintos niveles, ya sean nacionales, departamentales o municipales, y que nos integremos todos, pues, a la respuesta, pero muy importante el protagonismo de las familias, pues, que las familias estén conscientes de que tenemos puestos de mando 24 horas, los 7 días de la semana, vigilando y acompañando cualquier tipo de situación. Todos estamos claros de que cuando hay una emergencia están nuestros medios de comunicación a nivel nacional, la compañera Rosario dando el mensaje a las familias nicaragüenses y, de igual manera, nosotros estamos permanentes, pero necesitamos también la participación de la familia, el compromiso de la familia en toda la gestión para la reducción de riesgo y qué mejor momento de hacerlo a través de la actualización de los planes de respuestas familiares en cada uno de los hogares de nuestro país. Así es, Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido toda esta información tan valiosa por nuestra parte. Vamos a una pausa, pero regresamos con más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Desafío Soluciones Tecnológicas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Piensa, actúa e innova. Sé parte del desafío Soluciones Tecnológicas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Una nueva experiencia, tres categorías, mitigación, educación interactiva y mejoras en el sistema de alerta temprana. Desafío Tecnológico. Juntos innovamos para la reducción del riesgo de desastres. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin Aprez, somos todos. Buenos días, Luisa. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Y vos, Marta? ¿Vos sentiste el temblor de anoche? Ay, sí. Fue horrible. Se sintió horrible en la casa. Viera a los chavalos cómo se asustaron. Sí, hombre. Gracias a Dios, nosotros tenemos aquí un plan de respuesta familiar. ¿El plan de qué y qué es eso, vos, Luisa? El plan de respuesta familiar son todas esas acciones que debemos de realizar a la hora que se nos presente una emergencia. Ve qué importante que es tener ese plan familiar, ¿verdad? Por supuesto. No es que de esa manera nosotros protegemos la vida de nuestra familia. Por eso, yo actualizo mi plan de respuesta familiar. ¿Y vos? Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multiamenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. Gracias por continuar en sintonía de su programa Nicaragua Linda y Segura. A continuación, le presentamos un reporte acerca del desarrollo del puesto de mando de Ginoteca en su activación para la respuesta. Los puestos de mando son espacios para la vigilancia, monitoreo y atención de fenómenos que puedan poner en riesgo a la familia y sus medios de vida, los cuales están activos las 24 horas al día, los 365 días al año y se organizan en roles de turno con las instituciones de gobierno comprometidas con la seguridad nacional. Este fue una idea digamos de que parte de la ley 337 de que funcione pero también fue parte de una idea del coordinador digamos ya del compañero alcalde Leonidas Centeno que es el que preside digamos el CODEPREP y este la idea fue que lo pusiéramos este puesto de mando de manera permanente, permanente, con personal permanente dedicado específicamente a atender digamos al SINAPRE como tal en el departamento para hacer las coordinaciones necesarias y estar atentos a todas las situaciones que la naturaleza digamos provoca con lluvia, incendios y todo ese tipo de fenómenos digamos que están al día. En la alcaldía tenemos esta oficina donde tenemos dos computadoras en buen estado permanente donde realizamos el monitoreo en tiempo de lluvia miramos lo que es viento lluvia y tormenta y sismo en tiempo real esto tiene que ver con las páginas del Instituto Nicaragüense Territorial el INITER y somos orientados también en el monitoreo y seguimiento constante desde el puesto de mando llamado WIFA de nuestros hermanos del SINAPER Las funciones que nosotros realizamos en nuestros puestos de mando es reseccionar procesar tabular clasificar y transferir información a fin de administrar y dar una respuesta eficaz a las emergencias cuando ocurre un fenómeno que nos alerta en las plataformas nacionales e internacionales nosotros verificamos esta información con los puestos de mando departamentales o municipales referente al impacto que tuvo ante la sociedad o la infraestructura nacional dependiendo el sector afectado informamos a las autoridades responsables y desencadenamos la coordinación con las instituciones de primera respuesta para la atención de fenómenos con el objetivo principal de proteger la vida de las familias nosotros tenemos un funcionamiento desde los directores y jefes de área y el personal de la alcaldía donde quedan dos compañeros permanentes por la noche 15 aproximadamente estamos permanentes en esta oficina tenemos establecido una red de comunicación diaria nosotros tenemos un rol que funciona después de mando aquí donde están involucrados todos los delegados de las instituciones del municipio de Ginoteca del departamento de Ginoteca y ellos también a través de la comunicación que tenemos nos mandan un puesto de mando para el mes para cada mes estamos puntual digamos a lo que sucede y a la misma vez nosotros facilitamos la información que nosotros recabamos aquí diario nosotros informamos de los accidentes de tránsito también aquí ¿verdad? llevan los niveles de los ríos cuando llueve ellos están o sea la información la tienen oportuna y eficaz la lluvia digamos el incremento de lluvia también lo tienen de manera oportuna y eficaz es una experiencia muy positiva pues porque aparte de que es una función ¿verdad? como responsable de una institución de nuestro gobierno también es importante que uno aporte ¿verdad? aporte a nuestra sociedad ¿verdad? sobre todo a las personas más necesitadas en los momentos digamos difíciles lluvia incendios accidentes lo que sea ¿verdad? aporta un poquito digamos de su lado humano y eso es muy muy gratificante pues para uno también como persona como funcionario es responsable pero también como persona humana es gratificante está muy bueno pues porque usted sabe que la gente se alegra con que ahora los tomes en cuenta y estar pendiente de ello pues nosotros por lo menos lo que es la parte de la cordillera volcánica desde el Telica hasta el San Cristóbal y estamos constantemente pues llamándolo a ello conocer pues cuáles son las incidencias qué es lo que tenemos cómo estamos y está muy buena muy buena la comunicación trabajos de gestión de riesgo ahora es súper súper mejor pues porque estamos pendientes estamos pendientes en la comunidad dentro del coordinador el líder el político y lo que son los habitantes una experiencia súper mejor para nosotros y mejor para ellos porque ellos están tomados en cuenta de la realidad que están viviendo aquí cada día está asignado una persona digamos atender el puesto de mando aquí departamental esa persona el primer trabajo que hace es entrar en comunicación con los municipios o sea atendemos por ejemplo agarramos los roles de los municipios y comenzamos a llamar a la gente para ver si hay alguna incidencia pues lógicamente que ellos también ya tienen esa información entonces hay veces antes de que nosotros los llamemos ellos también nos comunican y nosotros de esa manera vamos recabando la información y después la transmitimos en Finaprex con la información que se manda oportunamente ellos han también podido también ser proveedores para mitigar el daño digamos de ayuda pues también los municipios se coordinan para ayudar y eso es muy importante porque la información va paralela a todos los municipios ha ido creciendo técnicamente en base a las capacitaciones que nos viene dando Sinapred y el INITER también las instituciones que velan todo por lo que es salvaguardar la vida de las personas entonces hemos venido siendo capacitados que sea un fortalecimiento que le da los puestos de mando y hay una mejor calidad en el sistema de monitoreo y en el sistema de subir la información la importancia es atender de manera eficiente oportuna y eficaz las emergencias que puedan impactar a la vida de la población en Nicaragua El puesto de mando su fortaleza ha sido la comunicación estratégica en la mitigación prevención del riesgo y llámese esto desde los políticos cristales desde la UV propia de cada barrio de los 64 barrios y de las 42 comunidades donde hay un monitoreo permanente chavalo ustedes saben que es el plan de respuesta familiar multi amenaza si a mi me contaron que ese plan salvó vidas durante el huracán esta y otra por eso chicos este 2022 hay que actualizar este plan de respuesta familiar multi amenaza por eso mi papá ayer me dijo que desde la UV de los barrios se va a estar promoviendo que todos y todas vayamos casa a casa por todo el barrio para actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas oye chavalo y ustedes ya están preparados todos y todas en familia actualicemos nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas sin APRED somos todos actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas es nuestra responsabilidad gobierno de reconciliación y unidad nacional sin APRED somos todos nosotros estamos listos nuestra comunidad está lista nosotros ya lo hicimos yo también ya lo hice yo ya tengo mi plan mi familia está segura mi familia ya está preparada yo actualizo mi plan de respuesta familiar y vos actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas es nuestra responsabilidad gobierno de reconciliación y unidad nacional sin APRED somos todos el sistema nacional para la prevención mitigación y atención de desastres con el apoyo del instituto nicaragüense de estudios territoriales presentaron resultados del estudio de evaluación de riesgos a inundaciones de rama y el plan de fortalecimiento del sistema de alerta temprana para la cuenca del río escondido hemos presentado no solamente un estudio que nos permitió detallar un poco más como que se están produciendo recientemente las inundaciones sino también el como vamos a enfrentarlas y uno de los instrumentos importantes es un sistema de alerta temprana que vamos a desarrollar no solo para el municipio de rama sino para toda la cuenca del río escondido que implica Nueva Guinea el coral Santo Domingo Muelle de los Bueyes en fin varios municipios en los cuales los afluentes del río escondido nacen y se desarrollan y que son importantes conocer como es su comportamiento para poder avisarle a las familias de rama durante la presentación se explicó la variación que ha tenido la ciudad con relación a las inundaciones desde el huracán Johan hasta la fecha subrayando la importancia de contar con un sistema de alerta temprana para la reducción del riesgo en la zona este es un municipio que ha venido enfrentando una serie de fenómenos entre ellos las inundaciones y este estudio que el día de hoy se presentó nos da la oportunidad de llevar a cabo algunas acciones que nos permitirán disminuir esos riesgos que a través del sistema de riesgo que tenemos instalado en nuestro municipio podamos ejecutar obras acciones como obras grises mejoramiento de drenaje de cauce que va a garantizar de que el agua tenga una mayor fluidez vamos a mejorar las condiciones en un futuro muy muy cercano en relación a la vigilancia de los eventos de inundación en función de irlos preparando al pueblo y a las autoridades para enfrentar mejor estos fenómenos con el objetivo de fortalecer las capacidades en las brigadas de respuestas municipales y locales de chinandega esta semana inició la nueva etapa de entrenamiento enfocada en temas de rescates y primeros auxilios esta semana nosotros estamos trabajando en el departamento de chinandega con la capacitación de las brigadas municipales de respuesta en la materia de salvamento y rescate nosotros estamos el día de hoy aquí en en Chichigalpa mañana vamos a estar en la parte de chinandega posteriormente el viernes nos vamos a trasladar a Somotillo y finalizamos el día sábado en la parte de Cinco Pinos fortaleciendo sus conocimientos en nudos en cuerdas en anclajes como ellos tienen que hacer un descenso como ellos tienen que hacer un ascenso esto con el fin de brindar una mayor capacidad de respuesta para sus comunidades y todavía una mayor respuesta al más necesitado en conjunto y de la mano a que van a seguir trabajando de una manera mucho mayor articulada con el resto de entidades de primera respuesta para los participantes esta es una oportunidad de consolidar conocimientos y mejorar técnicas de salvamento y rescate en la emergencia brigadistas tenemos que estar atentos alertas a cualquier situación que surge en el municipio entonces estas capacitaciones son muy importantes para estar nosotros competentes para cualquier acción que vayamos a tomar somos 10 pero andamos 9 y de los 9 que andamos todos estamos hemos recibido diferentes capacitaciones pero la que hoy vamos a recibir es nueva para nosotros incluso tenemos dos miembros nuevos y esta capacitación nos va a ayudar mucho a nosotros muy agradecido por parte también de mis compañeros por estas capacitaciones que nos están regalando el SINAPER nacional de búsqueda y rescate ya que donde nosotros vivimos en Corinto es una zona costera muy riesgosa y pues con estas capacitaciones nos ayudan a brindar mejor apoyo y mejor salvamento hacia las personas nosotros somos la brigada de Chichigalpa alcalde de Chichigalpa a Brimur es muy importante porque como usted sabe y todos sabemos de que estamos pasando por momentos difíciles a nivel mundial con los terremotos tenemos este gran volcán vuelvo y repito el San Cristóbal y es importante porque eso nos ayuda a definir a salvar a una vida en los hogares en el trabajo en los colegios y entonces lo que le agradezco primeramente a Dios al gobierno a SINAPER de que nos está dando las capacitaciones somos más de 30 compañeros que estamos recibiendo en la alcaldía el SINAPER realizó esta semana un taller de fortalecimiento de conocimientos de la metodología para la evaluación de daños pérdidas y necesidades al momento de una emergencia hemos realizado un taller para conocer y profundizar sobre la metodología para la evaluación económica de daños y pérdidas post desastre están presentes las instituciones que conforman el sistema que se agrupan en distintos sectores para hacer la evaluación económica y social y tener el financiamiento que vamos a necesitar que vamos a requerir para efectos de la recuperación SINAPER trabaja sobre todo en la preparación y en la prevención y en esta ocasión estamos también preparándonos con las perspectivas del segundo período lluvioso conocerlo desde el INETER para también desde cada una de las instituciones preparar todos los planes contingentes y asimismo fortalecer los conocimientos en materia de cuantificación económica post desastre La metodología para la evaluación de daños y pérdidas post desastres es un marco conceptual metodológico con el que los gobiernos locales pueden estimar los efectos e impactos en los sectores económicos sociales agrícola e infraestructura con estas iniciativas se continúa preparando al recurso humano de instituciones que son parte esencial al momento de una emergencia contar con el personal capacitado permitirá una mejor respuesta a las familias más vulnerables a financiar estos conocimientos sobre la evaluación de daños nos permite a nosotros como institución y como Estado como gobierno poder identificar qué son los daños que tuvimos y qué necesitamos nosotros para poder reconstruir si es el caso o poder restaurar ya sea en infraestructura y en la parte social ambiental económica etcétera nosotros tenemos conocimiento a través de estas capacitaciones de cómo vamos a manejar esos daños y pérdidas que hemos tenido nosotros a lo largo de un evento ya sean de la parte pública a la parte privada y a nivel de productores personas que trabajan por cuenta propia es decir todos los efectos que esto trae desde el punto de vista económico-social ante un evento que se pueda presentar en el país en este sentido pues de esta metodología de la CEPAL que es para la evaluación económica de daño y esperamos pues poder aplicar esta lección nueva que hemos recibido que es la evaluación pues de estas situaciones de emergencia post-emergencia y poderla aplicar en una situación de emergencia que en el caso de nosotros tengamos en la zona costera en el caso por ejemplo de los centros tecnológicos a la hora de la ocurrencia de un fenómeno que Dios quiera que no suceda verdad pero vamos a tener esta herramienta para poderla aplicar y calcular esos daños que posiblemente puedan suceder en algunos de los centros tecnológicos de tal manera que vamos a poder económicamente saber cuánto cuánta pérdida tuvimos en X centro tecnológico de la costa caribe en el plano internacional anoche del pasado viernes 5 de agosto una descarga eléctrica impactó sobre uno de los depósitos de petróleo crudo cubano en la base super tanqueros matanzas generando un incendio de grandes proporciones fuerzas combinadas del ministerio del interior las fuerzas armadas revolucionarias la empresa cuba petróleo y el instituto de recursos hidráulicos junto a especialistas mexicanos y venezolanos laboraron intensamente desde entonces en la extinción del fuego según las autoridades el fuego destruyó el 40% de la principal instalación de almacenamiento de combustible de cuba en un accidente que dejó al menos dos muertos 14 desaparecidos y unos 125 heridos el ministerio de salud pública de cuba reportaba hasta el 10 de agosto 20 pacientes hospitalizados entre ellos 13 ciudadanos intensivos 5 en críticos y 2 en graves con estas informaciones llegamos al final de esta edición de su programa Nicaragua linda y segura no sin antes agradecer por su sintonía aprovechamos para invitarla a seguir llevando a la práctica los planes de respuesta familiar para la salvaguarda de la vida igualmente reiteramos las medidas higiénicas en prevención del COVID-19 recuerde que la salud está en nuestras manos para comentar sugerir ver esta edición y otras puede buscarnos en las redes sociales como C de Sinapred será hasta la próxima edición ¡Gracias!